Zulemita In Love La mala mezcla de amor perverso y poder impune Ok, la cosa es así. Verónica Blanche denunció en los medios el acoso, con amenaza de muerte incluida, de Zulemita Menem, que fue amante de su marido y que ahora está embarazada del mismo. Parece que la hija de Carlos, Saúl, hace rato viene hostigando a la familia de Blanche, que ahora salió a hablar por miedo a las represalias. Tremendo, tremendo, sobre todo tratándose de semejante personaje que la verdad que nos ha acosado. Le mandaba mails a mis hijos insultándolos, diciéndole que su mamá era una cornuda, que ellos eran unos tarados porque creían en su papá, que ella era su amante. Por supuesto, esto creaba días de horror en casa y él decía, te juro que no, esta mujer está totalmente loca, como no le doy pelota, me persigue por todas partes. Pero este es recién el principio. El marido de Blanche, que a raíz del embarazo blanqueó su relación con Zulemita, mandó a desalojar a su inminente ex-germu y a sus hijos, escudándose en los tejes y manejes de... La impunidad del poder. Pero doctora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Van a desalojar a Verónica? Sí, el barro integran al hogar, al señor. Y acá este es el domicilio donde estaba la señora con sus hijos menores de edad. En la casa de ellos la han adquirido hace 11 años. Está todo a nombre de una sociedad. El hecho se desencadena la violencia porque la señora se entera a través de todos los medios gráficos y periodísticos que el señor dejó embarazada Zulemita Yoma, que van a tener un hijo, y la presionó para que firme el divorcio porque si no le dijo directamente lisa y llanamente que él era muy poderoso, que él puede manejar todo y que la va a dejar en la calle. A ver, imaginemos la situación. ¿Viste esas minas medio loquitas que se van al extremo del acoso por reclamar a un tipo? Bueno, ahora imaginate a esa misma mina con limitados recursos, multiplicada por mil, y fíjate qué fácil es pasar del acoso a... La amenaza. Viene constantemente a comer a la vuelta de mi casa, a dar vueltas alrededor de mi casa, provocando situaciones en las que, lógicamente, en determinado momento, una de mis hijas le dijo, déjame en paz, negra de mierda, no me provoques más. Dejá a mi familia en paz porque vos no sabés lo que es tener una familia. Y ella lo llamó al irresponsable de mi marido, dándole las quejas de que mi hija le había faltado el respeto y que diera las gracias de que era la hija de él, porque si no, la iba a mandar a matar. ¿Alguien se acuerda cuál fue la última vez que se supo públicamente que Sulemeta habría amenazado de muerte a alguien? El que tenga la respuesta que le diga sin repetir y sin soplar. El 27 de noviembre de 1994, la revista Noticias publicó el reportaje a Martina Kambik, donde contó cómo se copió Sulemeta y por qué la amenazó diciéndole, estuviste buchoneándome con el profesor y yo te voy a matar. Dicen que tenía un auricular y un micrófono en algún lado. Ese día hacía mucho calor y Sulemeta estaba con un pullover. Algunas chicas me contaron que cuando salió, se tapaba la cara con el pelo para tapar el auricular. Jamás me copié, jamás y nunca cometería una locura así, aparte está uno con el profesor ahí pegada. El domingo 4 de diciembre de 1994, a las 7 de la mañana, el Renault 19 que conducía Martina Kambik, la misma que dos semanas atrás había denunciado a Sulemeta Menem por copiarse en un examen, perdió el control al morder la banquina. Martina iba con una amiga y su hermano. Ella fue la única que quedó con una grave secuela. Está cuadripléjica. De ahí en más, corrieron todos los rumores acerca de este accidente. El blanco de las miradas era la hija de Menem. Adentrémonos un poco más en la historia de la familia Blanche. Llegó al extremo de anotar al hijo de ella en el mismo colegio que mis hijos. Y se le paraba en la puerta y se les moría de risa a mis hijos y a mí cuando yo los iba a buscar. Y tuve que pedir en el colegio que mis hijos se retiraran por la puerta del costado. ¿Dónde empezaron estos mails acosándote? Yo creo que en el 2008, porque nosotros en el 2008 volvemos a tener una mini separación y ella que constantemente lo estaba acosando y que él obviamente permitía ese acoso, viene a la puerta de la casa que yo vivía de mi hija y me hace un escándalo diciéndome de que era la amante de ella y entramos en una pelea de Villa. Entramos en una pelea de Villa. Ella se subió a la camioneta y salió corriendo como una rata de la puerta de mi casa diciéndome que ella y otras cuantas tenía para contarme que eran la amante de mi marido. Sí, esta aparente movida de Zulema Jr. por un tiempo es muy perversa. Antes sus abusos de poder por lo menos eran más buena onda. ¿No le parece que a veces este gobierno toma lo público, toma lo público, lo que son bienes del Estado como privado? En un momento el exnovio de Zulema Yoma, la hija del presidente, se descompuso, creo que en Nueva York o en Washington, usted me corregirá, y el avión presidencial paró ahí para recogerlo. ¿Esto es cierto o no es cierto? Es cierto. Yo creo que nos quedaba de paso. Para terminar, un aplauso para Diego Suárez, que hizo una guardia en la puerta del edificio de Zulemita y vivió para contárselo al nutricionista. Vamos a la casa de Zulema por ahora. Nos pide que nos vayamos, porque además dice, mando la carta de documento, que tiene que estar a nombre mío, dice Zulemita, de ella. ¿Qué te pasó? Mauro, 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 Mauro. A ver, boneda. Me acaban, me acaban de tirar, me acaban de tirar recién. Bombones, bro, bombones. ¿Qué es lo? Bombones desde este departamento. Bombones, Diego. A ver, enfocame acá, chiquito, para que veas la presión de estos chocolates contra mí. Chicos, vamos a ordenarnos un segundito, porque realmente me pegaron varios en la cabeza y son dolorosos de verdad, ¿eh? Chocolate machizo. Lurísimo.